Hola, muy buenas tardes. Comenzamos esta semana pariweleando con vos y también con esa tristeza, como acaba de decir David Ospina, nos acabamos de ir del Mundial. Pero a todos los muchachos, a esos jugadores que estuvieron allá entregándolo todo, muchas, muchas gracias por la felicidad que nos dieron estos días. Y nosotros aquí en Telemedellín seguimos siempre apoyando a la selección. Vamos a empezar a pariwelear, pero les voy a contar que la Alcaldía de Medellín reconoce la experiencia de los adultos mayores. Entonces, del 3 de julio al 1 de agosto, se reciben las postulaciones a la condecoración para adultos mayores sobresalientes. Esto es para los mayores de 55 años de edad. Entonces, si usted conoce a un adulto mayor sobresaliente que ha hecho algo por nuestra ciudad, que sigue trabajando, esta es su oportunidad. Puede ir a la página www.medellín.gov.co y puede entonces postular a este adulto sobresaliente, adulto mayor sobresaliente. Andrés Felipe Rengifo, pariweleando con vos. Natalia Roldán, muy buenas tardes, pariweleando con vos, con nuestro invitado y con ustedes, los televidentes, que nos acompañan todas las tardes. Efectivamente, Natalia, que rico empezar con ese mensaje, pero que es un mensaje precisamente positivo, resaltando no solamente la labor de esos jugadores que están en Rusia 2018, sino de nuestros televidentes, de los hinchas del fútbol, para generar sana convivencia. Hay que respetar todos los espacios, hay que saber cómo comportarnos, hay que saber cómo asumir no solamente los triunfos, sino las derrotas, y seguir para adelante. Entonces, ese mensaje de pariweleando con vos es precisamente para que asumamos muy bien esta situación, pero también sigamos con la vida, como continúa en este momento, en pariweleando con vos, con el tema que trataremos en la tarde de hoy, sobre tabaquismo. Hacemos este programa, no solamente para que conozcamos sobre esta enfermedad, porque ya es catalogada como enfermedad Natalia, sino también con el objetivo de que ustedes, los televidentes que nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033, conozcan cómo podemos prevenirlo, y también, si de pronto ya somos consumidores y tenemos alguna adicción al tabaco, pues no decaigamos, sino que miremos las maneras en las que podemos salir de esta situación, Natalia. Entonces, por eso, insisto, en reforzar todos esos mensajes positivos que les traemos esta semana en Pariweleando con vos. Hoy vamos a pariwelear con el toxicólogo Hugo Gallego. Hugo nos va a explicar entonces qué es la enfermedad, pero también cómo se hace la rehabilitación psicológica, la reeducación social, cómo podemos prevenirlo. A eso lo estamos invitando. Y a usted, Hugo, muy buenas tardes, y de nuevo, bienvenido a Pariweleando con vos. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Muy complacido de la invitación que me han cursado para hablar con ustedes y con todos los televidentes. Bueno, yo creo que aquí iniciamos pues como con lo básico. Uno diría, tabaquismo, pues muy fácil que la gente sepa qué es consumir tabaco. Es consumir tabaco, es un consumo excesivo, hay una adicción. ¿Por qué nos ayuda a definir el tabaquismo como tal? No, como lo mencionaban ustedes, ya se define como una enfermedad. Y las enfermedades, desde el punto de vista de las conductas adictivas, o sea, de repetir una conducta hasta llegar a una necesidad psicológico-física, lo ha configurado como tal, como una enfermedad. Entonces, no hay como un consumo recreativo de cigarrillo, por así decirlo, como las personas mencionan algún consumo recreativo de otras sustancias, porque ahora podemos hablar un poquitico acerca de los componentes del tabaco o del cigarrillo y mirar los posibles riesgos o daños que se pueden causar desde el punto de vista físico, pero también el reforzamiento de una conducta que puede llevar a desarrollar una adicción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando uno fuma? ¿Todas las personas estamos predispuestas a ser adictos y seguir fumando o una persona de pronto fuma y lo deja y vuelve? ¿Cuál es esa predisposición que hay en nuestro cerebro para volvernos adictos? Pero no es una predisposición. Lo que pasa es que nosotros en el cerebro tenemos un sistema de gratificación y recompensa. Por ejemplo, ahora la emoción de los partidos de Colombia y la fuerza que se le está haciendo y todo el apoyo generan un placer y una recompensa cuando hay un gol, cuando hay una buena jugada, todo eso refuerza de una manera positiva el cerebro, el sistema de gratificación y recompensa. Con las sustancias de afuera y particularmente en este caso con el cigarrillo, se refuerza eso. Por eso algunas personas que fuman dicen mire, a mí me ocasiona mucho placer fumar cigarrillo. Tiene toda la razón. Al fumar se le aumentan en el cerebro unos neurotransmisores que son de placer, como la dopamina, por ejemplo, como la serotonina. Entonces, al principio va a sentir ese efecto placentero. Si empieza a reforzar la conducta, va a ir generando como una activación del sistema de gratificación y recompensa como más alta de la normal. Entonces, por eso el cuerpo va a ir necesitando un poquito más para llegar a ese nivel de placer al que ya se está acostumbrando. Ahí es donde se va creando entonces la adicción. Cuando van estimulando más de la cuenta del sistema de gratificación y recompensa. Bueno, a nuestros televidentes les recordamos la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Y antes de hacer la siguiente pregunta, Natalia, pues tengamos un contexto que la Organización Mundial de la Salud determina que la primera causa de invalidez y de muerte en el mundo es el consumo de tabaco. Causa aproximadamente, directamente, 29 enfermedades, entre ellas 10 tipos de cáncer. Y el 50% de las enfermedades cardiovasculares. Este contexto, para saber algo. Natalia nos estaba diciendo ahorita, bueno, qué pasa en el cerebro. Pero también los televidentes de pronto nos podemos sentir un poquito más sensibles frente al tema si sabemos qué pasa en nuestro cuerpo. Prendemos un cigarrillo, estamos consumiendo el tabaco, por dónde pasa y qué es lo que está afectando a nuestro cuerpo. Pero usted me va a responder antes de eso si quiere cafecito. Claro que sí. Y no le pregunto a Natalia porque yo creo que ya, usted que... No, aquí hablando de adicciones, yo soy adicta al café y más el de Andrés y de Pariboliando con vos, entonces claro que sí. Es que se nos queda muy bien. Entonces, mientras usted nos responde, yo le voy sirviendo cafecito. Vamos hablando un poitico de los componentes del tabaco, del cigarrillo, para que vamos contextualizándonos. En el cigarrillo se han identificado 4 mil sustancias, 4 mil. De ellas hay varias sustancias que son, por ejemplo, cancerígenas, demostradas científicamente. Hay algunas, por ejemplo, que van a afectar a nivel hormonal y que van a afectar en diferentes órganos y sistemas. Por ello, entonces, nosotros debemos tener en cuenta que el fumarse un cigarrillo, por un lado, va como un riesgo de adicción cuando uno refuerza la conducta, pero por el otro lado, entran una cantidad de sustancias tóxicas que pueden empezar a afectar desde la boca. Empezamos a tener gingivitis, se pueden aflojar los dientes, pueden haber problemas de esófago, entonces hay esofagitis, irritación de vías aéreas y respiratorias, y de la vía digestiva. Entonces, se dan gastritis, se refuerza o se empeora la gastritis de una persona que ya la sufra, se empeora el reflujo gastroesofágico. Eso desde el punto de vista gastrointestinal. En las vías aéreas se da la irritación por lo caliente de las sustancias y porque algunas de ellas tienen ese riesgo cancerígeno, entonces empiezan a darse traqueitis, empiezan a darse laringitis, afectaciones de los bronquios y posteriormente cualquiera de las complicaciones pulmonares. Nuestro principal mensaje, nuestro deber como medio de comunicación en este momento es educarlos, prevenir, decirle a los muchachos que están jóvenes, a los niños, no fume, no fume, ah, que de pronto es muy rico, mejor no fume, ¿por qué? Por todo esto que le puede pasar al cuerpo. En este momento tuvimos una llamada, la persona que nos llamó, no quiere estar al aire, le damos las gracias, ¿qué es lo que pasa con ella? Ella nos decía, es adulto mayor, se fuma tres paquetes diarios de cigarrillo, doctor, pero lo quisiera dejar, pero le da muchísima ansiedad, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que supuestamente el cigarrillo quita la ansiedad y lo tranquiliza a uno, pero ya cuando uno está fumando tres paquetes diarios, hay mucha ansiedad para dejar de fumarlo, yo quisiera de una vez que empezáramos a darle recomendaciones a esas personas para que lo puedan dejar de fumar, hay tanta gente que quiere dejar de fumar, pero dice, es que es muy difícil porque me vuelvo muy ansioso, entonces, que le respondemos a nuestra televidente, muchas gracias. A la televidente, muchísimas gracias, porque es un aporte muy importante, es verdad que los primeros cigarrillos y pocos cigarrillos, dos cigarrillos, en fin, disminuyen la ansiedad, lo que pasa es que cuando se refuerza entonces, el consumo se genera un problema ya de mayor ansiedad, quienes, por ejemplo, la televidente que acabo de llamar, no comenzó con seguridad con tres paquetes diarios de cigarrillos, ella comenzó con uno, y al principio le ocasionaba placer, y al principio le ocasionaba relajación, pero luego, al reforzar la necesidad en el cerebro, fue aumentando la cantidad, ¿para qué? para sentir un poquitico más de placer, pero llega un momento, en que esa misma necesidad del cigarrillo le aumenta la ansiedad, entonces, por eso ya no es capaz, en este momento, como de suspenderlo bruscamente, porque el cerebro, está neuroadaptado, adaptado a esas cantidades de cigarrillo, y entonces le piden continuamente ese consumo, ¿ella qué? ella necesita un tratamiento, por una profesional, y una persona que tenga conocimiento del manejo, porque debe evaluarse primero, por ejemplo, la condición física de ella, clínica, a ver cómo está, a ver si le pueden recomendar, el tratamiento, medicamentosos, por ejemplo, para irle bajando la ansiedad, para controlarle lo que llama, el síndrome de abstinencia, la nicotina, para que no se nos desespere más, y no le da ansiedad, irritabilidad, insomnio, inapetencia, una cantidad de cosas, que son características, del síndrome de abstinencia, nicotina. ¿La EPS y el CISBEN, cubren estos servicios? Sí, los cubren. Muy bien, Andrés. Natalia Roldán, Hugo, usted sabe que, usted ya es reincidente en este programa, sabe que cuando entra la llamada de televidente, inmediatamente, los recibimos para hablar, por ejemplo, en este caso, con Pilar Murillo, desde Itagüí, para igualeando con vos, Pilar. Buenas tardes, yo ya soy de la casa. Sí, señora, de la casa, qué rico que nos llame, y con que nos está acompañando, vea, aquí de una vez le antojamos, de cafecito. me encanta el tinto. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien, muchas gracias, ¿y usted cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios, bueno, mi pregunta, para el doctor, es, o sea, pregunta si es, entonces, ¿qué pasa con los que no fumamos, pero que nos encanta, el humo del cigarrillo, y sobre todo, a mí, personalmente, me encanta oler la ceniza del cigarrillo, me huele exquisito, entonces, ¿hasta qué punto? También eso es malo, y doctor, o sea, eso también es una enfermedad, muchas gracias, los felicito, y muchas saludes a Lirio Calle, lo extraño mucho. Sí, señora, no, pues no lo extraña, porque mañana lo va a tener aquí, nosotros estamos aquí alternando todos los días, entonces, nosotros también, pues obviamente, no se hace mucha falta, Luis Alirio, háganos un favor, Pilar, le vamos a pedir, que usted no se mueva de ahí del televisor, y a Hugo, que le responda, cuando volvamos, después de unos mensajes institucionales, ya les dije, no se muevan de sus televisores, que ya seguimos por ahí volando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos, y estamos hablando con el toxicólogo Hugo Gallego sobre el tabaquismo, estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, y antes de los mensajes comerciales, estábamos hablando con nuestra querida televidente Pilar Murillo, nos estaba diciendo, no fumo, pero me encanta el humo del cigarrillo, el que me hace llorar, ese que nos fuman hasta cada momentico, ese humo que nos hace fumadores pasivos, entonces, ¿cuál es la problemática cuando estamos todo el tiempo expuestos al cigarrillo, al fumar de otras personas? ¿Qué es lo que le pasa a un fumador pasivo? Bueno, muy bien, doña Pilar, tuvo una pregunta, en la cual hay dos elementos importantes, en primer lugar, lo del fumador pasivo, está demostrado que el fumador pasivo, tiene un riesgo, aumentado, a quienes no fuman, o a quienes no huelen, el humo del cigarrillo, de riesgos cardiovasculares, o sea, de riesgos de infartos al corazón, de infartos cerebrales, de algunas otras alteraciones, o sea, está establecido, el carácter de fumador pasivo, y la otra pregunta que ella hacía, es que si eso es malo, que porque a ella le gusta, el olor de la ceniza, entonces, yo le quiero decir a ella, que es que, los seres humanos, hay unos que somos más visuales, otros somos más tactiles, y algunos más olfativos, entonces, puede que ella, por ejemplo, si use el sistema de gratificación y recompensa, se le estimule más con los olores, probablemente le gusten el olor de flores, o de perfumes, o de algo, otros le gustan más la parte visual, o las imágenes, otras personas son más tactiles, entonces, decirle a ella, que por esa parte, ya de tener esa característica, lo que sí tiene riesgo, es el oler permanentemente, el humo de cigarrillo, sí puede configurarle, esa condición de fumador a pasivo. Bueno, y cuando ya somos fumadores pasivos, también, ¿qué pasa en el organismo? Ahorita hablábamos de un montón de enfermedades, pero que puede ocasionar, no solamente entonces en el fumador, sino también en los fumadores pasivos, podemos tener las mismas enfermedades, las mismas enfermedades, no con el mismo riesgo, o sea, por ejemplo, el fumador de cigarrillo, tiene un riesgo muchísimo más elevado, de infarto al corazón, por ejemplo, en el caso de la primer televidente, que preguntó con los tres paquetes, que está, vamos directamente a proporcionar, la cantidad de cigarrillos, y de sustancias tóxicas, el fumador pasivo, va a tener un riesgo aumentado, no el mismo del fumador, pero sí un riesgo más alto, que de la persona que no es fumadora, y que no huele, el humo del cigarrillo, o sea, quien no es fumador pasivo, entonces, las enfermedades, en los fumadores, los riesgos están muy aumentados, en el fumador pasivo, también están aumentados, no al mismo nivel del que lo fuma, pero también se afectan exactamente, los mismos órganos y sistemas, sí, en menor proporción, que en una persona, que no sea fumadora pasiva, o sea, que no fume nunca, que no haya nadie en la casa que fume, por ejemplo. Tenemos una enfermedad, que mencionan muchísimo, que es la EPOC, o EPOC, EPOC, entonces, háblenos un poquito de esto, ya tenemos una llamada, estamos pendientes, pero rápidamente podemos hablar de ella, mientras nos pasan las llamadas. son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se caracteriza por bronquitis, por enfisema, entonces, la bronquitis es irritación de los bronquios, el enfisema es que los alveos, los pulmonares se van rompiendo, entonces, la persona, si le entra el aire, pero no se sale bien, entonces, no se oxigena adecuadamente, empieza a asfixiarse muy fácilmente, con una gripa, haciendo un pequeño ejercicio, y se establece una condición, que ya es crónica, e irreversible, cuando ya se desarrolla el EPOC, es irreversible. Muy bien, ahora sí, tenemos la llamada de Ana López, desde Robledo, Ana, muy buenas tardes, parigüeleando con vos, y espero que vos no fumes, eso sí. Bueno, mi Natalia, y Andrés, y al doctor, sí, fui una fumadora, de 25 años, prácticamente, en mi familia, fuimos fumadores, precisamente, hace años, y cuatro meses, lo dejé, debido, por la dificultad, que he tenido, en mi salud, pero, me ha generado, bastantes dudas, la primera, que le quiero preguntar, al doctor, sería, doctor, ¿cuál sería, verdaderamente, el tiempo, para uno, desintoxicar el cuerpo, con el tabaquismo, y segundo, sí, me remitieron, a psiquiatría, porque, cuando dejé el tabaquismo, me refugié, en la alimentación, de hecho, de 14 meses, que llevo, aumenté 15 kilos, prácticamente, estoy más bien, no obesa, pero sí, estoy en un rango, y, me mandan, ser tralina, para la ansiedad, pero, es que, doctor, ella, entra uno, como a confus, a confundirse demasiado, porque, ya uno, también, va a depender, de una medicación, y eso, es lo que yo, no he querido, o sea, me estaba volviendo, demasiado ansiosa, con la alimentación, empecé con la ser tralina, y ya me volví ansiosa, si no me tomo la ser tralina, porque, ya me vuelvo, y me refugio, en los alimentos, o sea, queda uno, totalmente confundido, entonces, quisiera que, por favor, nos dieran, unos tips, y unos pasos, para que, realmente, nuestro cuerpo, y nuestro organismo, se desintoxique, realmente, les agradezco, y les deseo, una feliz tarde. Ana, muchísimas gracias a ti, por pariwelear con nosotros, y es que, antes, doctor, todo el mundo fumaba, yo recuerdo, chiquita, la gente se reunía, era fumar, se podía fumar, en establecimientos públicos, yo creo que, poco a poco, han cambiado las cosas, y fumamos menos, no sé si estoy equivocada, empecemos con la primera, pregunta, de Ana, ¿cuánto tiempo, se demora una persona, para desintoxicarse, completamente? Bueno, el término desintoxicación, lo han utilizado, muy ampliamente, y yo creo que es muy bueno, que lo precisemos, en el caso del cigarrillo, la desintoxicación, se va dando, o los riesgos, de la intoxicación crónica, por el cigarrillo, o de los componentes, del cigarrillo, en cada órgano, van teniendo un tiempo, o sea, ¿qué es un tiempo? por ejemplo, los pulmones, para que el pulmón, vuelva a ser un pulmón, rosadito, y no oscurito, lleno de alquitranes, y todo esto, se habla que, deben ser 10 años, por lo menos, los riesgos, los riesgos, los riesgos, los riesgos, los riesgos, van disminuyendo, a los tres meses, a los seis, al año, y a los cinco años, incluso, ya empiezan a ser, los riesgos, del promedio, de las personas, que no han fumado, entonces, la desintoxicación, en los órganos, se va dando, como de esa manera, unos órganos, que se desintoxican, rápidos, por ejemplo, la piel, mira que la persona, la piel, le huele, a los, metabólitos, del cigarrillo, y a las mujeres, particularmente, se les disminuye, mucho, los niveles de estrógenos, y se pierde, brillo en la piel, eso se recupera, muy rápidamente, entonces, órganos, que digamos, respondan, más rápidamente, por ejemplo, la piel, pero hay otros, que para quitar el riesgo, necesitan, varios años, pero lo que ella estaba diciendo, está hablando más es del cerebro, de lo que empezamos hablando ahora, del sistema de gratificación y recompensa, que no es que esté intoxicado, sino que es que el cigarrillo lo descuadra mucho, y no se le, y se demora para cuadrársele mucho tiempo, dependiendo, de los años que llevó fumando, de cómo hizo su proceso de abstinencia, y de cómo ha hecho el seguimiento, a esa suspensión del, o a esa cesación tabáquica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando él para de consumir cigarrillo, se desencadena, por ejemplo, a los deseos de comer, ¿por qué se desencadena? Porque el sistema, o de gratificación y recompensa, está conectadito también, con el de, el estimular, el centro del apetito, del apetito, entonces, la gente dice, doctor, es que cambió una cosa por otra, claro, porque tenía, un sistema demasiado estimulado, y otra cosa que lo estimula mucho, es el comer, el comer, estimula el sistema de gratificación y recompensa, de manera alta, y sobre todo, por ejemplo, los dulces, que la gente llega, y para de consumir cigarrillo, y empieza a comer dulce, y dice, pero tan raro, no con lo que me da, ¿por qué el dulce, estimula el centro de gratificación y recompensa? Pero entonces, ella pregunta, ¿qué pueden hacer? Por eso, pero mire que ella mencionó, que es que ella no quiere depender de la centralina, la centralina que ella mencionó, no causa dependencia, la centralina va a tratar de estabilizarle la ansiedad, por ejemplo, eso lo mandaron, el psiquiatra, se le trata de compensar la ansiedad, de estabilizarla, la centralina no le crea dependencia y necesidad, que ella vaya a depender de lo, sino que necesita un tiempecito, para bajar los niveles de ansiedad, se pueda cuadrar y estabilizar, y luego, el psiquiatra evaluará, ponderará, en qué medida, se la puede ir disminuyendo, en fin, para que después no la necesite, pero en los primeros, digamos, en los primeros meses, en fin, y dependiendo de la historia de ella, lo va a necesitar por un tiempo. Natalia, y yo lo voy a reforzar, porque yo sé que usted está ahí, angustiadísima, porque todavía nos queda algo por resolverle a Ana López de Robledo, y es lo que usted le alcanzó al posar ahí en la pregunta, ella decía, dele algunos tips, dele algunas pautas que pueda tener, como para reforzarlo, también desde lo psicológico, que se pueda fortalecer, para poder solucionar ese problema, manejarle un poquito la ansiedad, no solamente con el medicamento, quiere ella, pero entonces de pronto, también que lo pueda complementar, ¿cómo lo puede hacer para controlar? Es que mire, en las adicciones en general, a las personas les da mucho temor sentir la ansiedad, o sienten ansiedad, y creen que no la pueden manejar, entonces hay formas, por ejemplo yo les recomiendo, porque no aprende, se mete a un curso de yoga, por ejemplo, el yoga les enseña ejercicios de respiración, y les baja tanto, los niveles de ansiedad, los relaja, y el yoga se puede hacer en cualquier parte, o sea, usted puede estar sentado en la sala de su casa, usted puede ir en el metro, puede ir en cualquier parte, y puede hacer el, entonces yo les digo, ¿para qué? para que no necesiten tanto medicamento, lo otro es, que yo trabajo un concepto que se llama el neurodiversidad, que nos entendamos diferentes cada uno, y nada más esta mañana se lo leía a uno de los pacientes, en el consultor, le decía, mire, mire este libro que habla de la neurodiversidad, en donde dice, las ventajas de la ansiedad, entonces hay que mirar, como qué ventajas me puede dar a mí la ansiedad, pues para yo hacer manualidades, para yo hacer otra cosa, canalizar mi ansiedad, por alguna parte buena, y no teniendo que o tomar pastillas, o pues tener que ahumar cigarrillo, o alguna otra cosa, ¿sí? Natalia, usted ya quedó tranquila con la respuesta, ya quedó más quemada, claro, quedé mucho más contenta, y digámosle, de una vez, no tienen que pagar cursos en YouTube, Ana, tú que eres tan juiciosa, en Google, allá están todas las personas explicando cómo hacerlos, y le recordamos aquí, también en Telemedellín, en la tarde, tenemos un curso de yoga, pasan cinco, diez minuticos, pasa Ana haciendo su clase de yoga, entonces también se puede, puede estar pendiente de Telemedellín y de yoga. Exacto. Bueno, y para que podamos cumplir con esa premisa, precisamente, de que ustedes tengan esas pautas, para dejar ese consumo, o por lo menos para controlar un poquito ese consumo de tabaco, pues seguimos con la línea abierta, 268-6033, para que Parihuelen con nosotros, como lo hace Rosa Carmona, desde la floresta. Rosa, muy buenas tardes, Parihuelen, ¿de con vos? Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Doctor, aquí está por aquí el especialista, ¿usted cómo le da, doña Rosa? Bien. Ah, bueno, cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene? Yo fumé, yo fumé desde muy pequeñita, que me le robaron los higrafillos a una cuñada. A ver. Después, empecé a fumar ya normalmente, empecé fumando, Luque, cinco letras. De ahí, pasé a Malboro, de Malboro pasé a Royal, y entonces dije, pero qué bobada, yo ya tan vieja y fumando, y entonces, bueno, me hice aplicar la inyección, contra la influencia, y me dio una gripa, y entonces voy, voy a un médico, y me dice, oye, voy a fumar, y yo toda pinchada, le digo, doctor, hace cuatro días no me fumo un cigarrillo, y me pegó un grito, tan impresionante, bueno, yo a él no le dije nada, pero por dentro, pensé de todo, y a la vez le dije, no vuelvo a fumar, que otro viejo, que no es nada conmigo, me regañe, no, 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 como huele de maluco, ah, bueno, doña Rosa, uy, gracias, cigarrillo, yo tengo un hijo que fuma, no, es cochinísimo para fumar, y eso huele muy horrible, doña Rosa, de verdad que nosotros le agradecemos mucho que nos comparta esa experiencia, porque como usted, seguramente, hay otras personas que llevan muchos años consumiendo tabaco, y que dicen, no, es que no tengo una motivación, no soy capaz de hacerlo, pero ya vemos que si hay casos exitosos, un abrazo muy fuerte para usted, y que ese paquete de cigarrillos y esa candela nunca las vaya a utilizar, muchas gracias por comunicarse con Pariboleando con vos, entonces vamos a hacer una cosa, les voy a proponer que ahorita retomemos algo del principio, porque estamos hablando de la dependencia en este momento, y es plantearles el tema de la diferencia entre dependencia física y psicológica, que usted ahorita nos alcanzó a esbozar, pero entonces, como les digo, eso lo vamos a dejar ahí pendiente, porque nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, ustedes no se muevan de sus televisores, que ya seguimos Pariboleando con vos. Estás viendo Pariboleando con vos. Y continuamos Pariboleando con vos, y estamos hablando del tabaquismo con el toxicólogo Hugo Gallego, y antes de los mensajes institucionales, estamos hablando con Doña Rosa, nos contó su historia muy linda, como muchas personas empezaron a fumar de 9, 10, 11, 12 años, en esa época era así, y luego un día dijo, no vuelvo a fumar, de pronto fue el regaño del médico, de pronto también fue su motivación, y entonces nos quedó esa pregunta en el aire, porque algunas personas dicen, no vuelvo a fumar, y de verdad no vuelven a fumar, y no tienen ningún problema, y otras personas dejan de fumar, se hacen tratamientos, van donde médicos, y de pronto después de seis meses, vuelven a fumar, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puede hacer uno para no volver a fumar? Bueno, Doña Rosa, hace parte del 6% de las personas que dejan el cigarrillo de esa manera abrupta, que dicen, no fumo más, y no fumo más, eso es lo que estadísticamente es reconocido en el mundo, es que no necesitan ningún tratamiento, toman una decisión, y que además tienen pues una motivación individual o personal, en ese caso, otras personas, hay que mirar en toda la condición, por ejemplo, personas que tengan alguna problemática de depresión, si ha visto por ejemplo la depresión, o los trastornos de ansiedad, asociados con el consumo de cigarrillo, quien tenga una depresión, quien tenga un problema de ansiedad, va a poder desencadenar más fácil, una dependencia de cigarrillo, o por ejemplo, quienes tengan una herencia genética, hay unos factores genéticos que también, doña Rosa lo mencionaba con el hijo, fue que ellos tengan el gen allí, y que entonces va a haber unos usos problemáticos, o unos consumos más compulsivos de lo del cigarrillo, entonces quienes de pronto tengan o una herencia, o tengan una problemática de carácter psicológico, pues necesitan el acompañamiento profesional, no solo la decisión, sino la motivación, la decisión, y un acompañamiento profesional, para poderles ayudar para que puedan salir de hecho, y al salir de ello, o al intentar salir de ello, necesitan todos esos otros elementos, como no repetir mucho las conductas, que los llevan a ellos, a asociar el consumo de cigarrillos, pues hay unos que dicen, mire, yo no me fumo, y no dos cigarrillos diarios, pero los fines de semana, cuando tomo licor, me lo fumo todos, entonces hay que decirle, entonces si quiere dar el cigarrillo, debe dejar el licor, mientras se hace un buen tratamiento, usted para de fumar, porque tiene conductas asociadas con eso, lo mismo quien asocia el tinto con cigarrillo, o quien asocia, por ejemplo, que es que me pongo a tejer, y ahí mismo prendo el cigarrillo, o me encuentro con fulana, con perana, hay que empezar a identificar, como lo mencionó doña Rosa, eso es una parte conductual y comportamental, lo de cargar la cajetilla, y no prenderla, y todo eso hay que agregárselo, a un tratamiento de acompañamiento profesional, a un acompañamiento farmacológico, Natalia, le llegó clientela, usted va a recibir llamada telefónica, pero les voy a preguntar una cosa, me van a aprovechar, porque yo estoy botado, adivinen que tengo todavía aquí, más tinto, si usted quiere más cafecito, si yo me tomo un café, mientras usted recibe la llamada, usted también va a repetir, claro, café colombiano, muy bien, la llamada es desde Río Negro, Marta Arroyave, muy buenas tardes, Pari Beleando con vos, buenas tardes, ¿cómo está? muy bien, gracias, bueno, cuéntenos su historia, o qué le quiere preguntar al doctor, bueno, la historia mía, es que yo fumé por 20 años, y mis hijos me decían, como es de creída, como se echa loción, y como huele maluco, y un día dije, no más, no más, y no más, y lo dejé, qué consecuencias tiene, de uno dejarlo, hace 20 años lo dejé, es más, me estorba, me fastidia el fumador, a legua, detecto, detecto el cigarrillo, y yo era muy mal educada, porque es que todo fumador, es muy mal educado, muchas gracias, doña Marta, pero cuánto tiempo fumó, cuánto tiempo, por ahí 22 años, 22, y lo dejó hace 20 años, muchas gracias, doña Marta, señora, muchas gracias a usted, bueno, empecemos con esto, lleva 20 años de no fumar, o sea que, dentro de lo, de lo que se ha investigado, ya se supone que ella, quitó todos los factores de riesgo, que hablábamos ahora, de desintoxicación del organismo, para riesgo de infartos, o riesgo de infartos cerebrales, o de otras complicaciones, después de 20 años de no fumar, el riesgo vuelve a ser, el de las personas normales, comunes y corrientes, que nunca han fumado, entonces en primer lugar, es eso, es algo, para puntualizar en ella, que ella entonces, debe estar desintoxicada, como tal, pero mire la motivación, lo que hablábamos ahora, hay personas que quieren oler rico, que le huelan bien los perfumes, todo esto, que como decía, como decía ella, que mire usted como es de pinchada, entonces en eso, ella, ella, ella también vio como una motivación, para sentirse un poquito mejor, y tomó la decisión, y dijo, no fumo más, y se ha sostenido, ya probablemente, mire, probablemente, ya es muy poquita la posibilidad, porque ya a ella, le repugna el olor del cigarrillo, y todo eso, porque ya, ha creado como una, digamos, ya no se identifica con ese olor, ni con ese aroma, ni con esas cosas, y se siente muy bien, como está, entonces ya, hizo como su proceso, y en este momento, se encuentra muy bien. Natalia, yo digo, voy a, me perdoné un momentico, pero yo creo que me perdí en el camino, cuando usted mencionó, que se disminuyen esos factores de riesgo, resulta que yo conozco, una adulta mayor de 81 años, va a cumplir, que fumo, y lo primero, en este momentico, recuerda la enfermedad, que usted le estuvo hablando ahorita, el EPOC, precisamente, lo primero que le preguntan, usted consumió cigarrillo, o estuvo en contacto con humo, con leña, entonces, efectivamente, consumó, fumó, fumó tabaco muchos años, claro, entonces, como es así, que se disminuyen los factores de riesgo, pero, nos quedan, en todo caso, muchas secuelas en el organismo, no, es que mire, el EPOC, como lo decía yo ahora, es una enfermedad crónica, e irreversible, al que le dé EPOC, no le quita, pero si a usted no le dio un infarto, con la historia de consumo de cigarrillo, ya el riesgo de infarto, al día de hoy, se le quitó, y es el riesgo ya de todo el promedio normal, de las personas que nunca han fumado, o si no le dio un infarto cerebral, o sea, el riesgo, si a usted no le dio, ya no le, ya va a tener el mismo riesgo, de las personas que nunca han fumado, a eso me refiero, si le alcanza a dar el EPOC, ya le dio, y ese sí es irreversible, y se puede controlar, se puede controlar, y no progresar, ok, quien sigue fumando, progresará el EPOC, y se empeorará la enfermedad, lo mismo las obstrucciones arteriales, y todo esto, pero, lo que hablábamos, ahora, de los riesgos, sobre todo, cardiovasculares, y de infarto cerebral, y todo eso, si a las personas, no, en el transcurso del fumar, 20 años, o 15 años, no le dio, y ya 20 años de no fumar, ya el riesgo se desvaneció, y ya es el mismo, de quien nunca ha fumado un cigarrillo, doctor, dicen entonces, que la persona que quiere, dejar de fumar, tiene que tener, como este, estas ganas, esta motivación profunda, por querer dejar de fumar, pero entonces, me imagino, que a usted, a veces, le llegan pacientes, que doctor, yo sé que tengo que dejar de fumar, porque me voy a enfermar, yo sé que tengo que dejar de fumar, porque vuelo muy maluco, yo sé que tengo que dejar de fumar, porque ya en la empresa, no me dejan fumar, pero, y en este momento, tiene miles de pacientes, allá, esperándolo, entonces, cuando le vienen, estos pacientes inseguros, que no han podido tomar la decisión, usted, que les dice, para decirles, venga, es ya, y nos vamos a aliviar, y vamos a caminar para adelante, y no vamos a volver a coger, ese paquete de cigarrillos, lo que pasa es que, mire, hay que motivarlos, hay que buscarle la motivación, yo le digo, mire, a usted, que lo motiva, para dejar de fumar, no solo la obligación, sino que lo motiva, usted, si se visualiza, en el grupo de los no fumadores, si ha logrado visualizar, allá o no, se ha logrado ver, que si usted no fuma, que va a hacer, para que empiece a mentalizarse, a trabajarse, hacia allá, para qué, para uno, despertarle, o hacerle identificar la motivación, y poderle encauzar, si la persona va, muy a regañadientes, porque es que la mandó el médico, la mandaron los hijos, la mandó el marido, o tal cosa, entonces, ahí está muy presionadita, y muy obligada, entonces, uno le dice, venga, yo le ayudo, pues, a bajar un poquito la ansiedad, en fin, pero venga, busquemos la motivación, que si usted encuentre una motivación, porque es que, a veces, la compañía es el cigarrillo, gente que es muy sola, entonces, ¿qué hacen? Fuman, entonces, el cigarrillo, mire, yo les he puesto a hacer un herrillo, yo les dije, mira, háganle una cartita despedida al cigarrillo, y yo recuerdo, que alguno, alguna de las pacientes, a mí me quedó muy grabado eso, porque dijo, adiós mi flaco querido, ¿qué quiere decir? así lo veía, el amigo, el amigo, claro, entonces, necesita tener una motivación mayor, para poder tomar la decisión, si es solamente renunciar por renunciar, porque está presionadita, vamos a obtener poco resultado en el tratamiento, muy bien, bueno, y ustedes recuerden que tienen una línea telefónica, ahí abierta, disponible, 268-6033, para que pregunten, hoy estamos hablando de tabaquismo, aprovechen a este especialista, porque nosotros estamos abriendo precisamente, este espacio es para ustedes, aquí hay pautas, que ustedes pueden utilizar, para disminuir, y ojalá, dejar ese consumo de tabaco, este es nuestro segundo café, y lo compartimos con Dora Pelaez, desde Laureles, Dora, muy buenas tardes, parioleando con vos, buenas tardes, ¿cómo le ha ido usted, cómo ha estado? bien, gracias, para consultarle al doctor, por supuesto, cuéntenos, yo tengo una hija, que tiene 54 años, y desde los 18 años, que entró a la universidad, empezó a fumar, ahora que son, todo hace muchísimos años, desde que no tenga pacientes, ella por la mañana nunca fuma, pero por la tarde y la noche, sí, y mi esposo murió de cáncer de pulmón, se enfermó a los 46 años, y lo bregué 4 años, murió de 50 años larguitos, y el médico me decía, si sus hijos crecen, que no vayan a fumar, y me tocó muchas veces, que le dijera a los dos mayores, ella estaba chiquita, de 10 o 12 años, y ella no apague el cigarrillo, por las tardes, y el marido tampoco, y por la noche, ambos son odontólogos cirujanos. Bueno, doña Dora, muchas gracias, por compartir esa experiencia, con nosotros, ojalá, que esa información, que le demos aquí, le sirva a usted, para compartirla con su hija, y si de pronto, usted ve que es posible, mañana le dice, que vea el programa, a las 10 de la mañana, la repetición de Pariboleando con Voz, el día siguiente, a esta emisión, muchas gracias otra vez, un abrazo muy fuerte, ¿qué le vamos a decir a doña Dora? Mira, doña Dora, pues que muchísimas gracias, por la participación, ahí donde les digo yo, que las personas tienen, como unas conductas, y comportamientos, aprendidos y repetidos, para conectarse, con el cigarrillo, en determinadas circunstancias, hay que mirar, por ejemplo, en el caso de la hija, de hablar con ella, a ver el por qué es, por la tarde y por la noche, porque mire, no hace síndrome de abstinencia, ni se fuma un cigarrillo, en la mañana, pero asocia, ¿qué asocia? o cuando ya termina, de atender a sus pacientes, en la tarde, o cuando llega a su espacio, en la casa, y su recompensa, su regalo es fumar, ¿sí? o qué tipo de actividades está haciendo, que se la conectan directamente, con el fumar, es donde yo le digo, a las personas, por favor, identifiquemos, el por qué, el para qué lo hace, en esos espacios, y mirar a ver, qué motivación tiene, para dejarlo o no, si el esposo de doña Dora, murió de cáncer, probablemente haya, haya algún factor genético, involucrado allí, que se haya despertado, en la hija, y por ello, no lo ha dejado, a pesar, pues de que tiene, el ejemplo, en la casa, de que tuvo ese tipo, de enfermedad o de problema, entonces, hay que mirar, y ahí se ve, que el esposo no le ayuda, porque el esposo también fuma, entonces, también hay que ver, si la relación de ellos, y como los espacios de ellos, y todo eso, se están construyendo, de pronto, alrededor de algunas actividades, que les fomentan, y les hacen recordar, esa conexión con el cigarrillo, para ver, de qué manera, los pudiéramos motivar, a unas alternativas diferentes. A mí me está preocupando, porque parece ser, que todos necesitamos, muchísimas recompensas, que de pronto, estamos corriendo tanto, que necesitamos recompensas, o al final de la tarde, o el fin de semana, y esto no pasa solamente, con el tabaquismo, sino con otras adicciones, entonces, ahí le dejo planteada la pregunta, porque nos vamos a ir, a un corte de mensajes, institucionales, ¿qué podemos hacer nosotros, para sentirnos recompensados, sin tener que buscar, adicciones, drogas, tabaco, muchísimas cosas, estamos pariboleando con vos, y estamos hablando, del tabaquismo, con el toxicólogo, Hugo Gallego, ya volvemos, después de este corte, de mensajes institucionales. Estás viendo, Pariboleando con vos. Y seguimos, Pariboleando con vos, hoy, Pariboleamos con Hugo Gallego, toxicólogo, hablamos sobre tabaquismo, hoy tenemos muchas tareas, en este último segmento, porque Natalia dejó planteado, el tema de una verdadera motivación, para poder dejar el consumo de tabaco, entonces, en este segmento, nos vamos a centrar, ojalá, si es posible, en la prevención, y cómo dejarlo, pero obviamente, si usted quiere, resolver alguna inquietud, tiene esa línea telefónica, 268-6033, para que nos llame, nos comparte sus experiencias, o simplemente, le haga la pregunta, a Hugo, como lo hace Ruth Escobar, desde Itagüí, Ruth, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Me llamo Ruth Escobar, me llamo un doctor, llevo 45 años fumando, tuve un antecedente de un y tres, y no pude dejar el cigarrillo. No pude dejar el cigarrillo. Entonces, lo que necesita, recomendaciones para dejar de fumar. Exactamente, llevo 45 años fumando, doctor. Listo. Desde muy tarde, desde que tenía 14 años. Muy bien. Entonces, sí, yo, tuve un antecedente de un y tres, doctor. Un antecedente de un y tres, de cáncer de útero. Bueno, doña Ruth, muchas gracias, por llamarnos, vamos a tratar de resolver aquí su inquietud, y ahorita también, pues para quienes quieran consultar con Hugo, pues le vamos a dar la información, para que puedan de pronto conseguir alguna cita con él. Otra vez, muchas gracias por parigüelear con nosotros. Bueno, muy bien, contestémosle a doña Ruth, y ahorita contestamos todas las otras inquietudes que hay planteadas. Mire, por ejemplo, uno de los cánceres que se asocia con el consumo de cigarrillos, es el cáncer de útero matriz, y ella tiene un NIC3, que es uno de los cánceres que va invadiendo como las capas del útero. Entonces, mire, tiene una necesidad adicional para dejarlo. Entonces, a ella se le recomienda, ya hoy en día en las EPS, se han desarrollado una cantidad de programas de tabaquismo, todo eso lo cubre la EPS, lo cubre el CISBEN, para que pueda acompañarse de todo el tratamiento farmacológico y del equipo interdisciplinario, para ella poder abordar adecuadamente el problema de su tabaquismo. Porque, obviamente, para hacer un abordaje integral de ese problema de cáncer que tiene en el útero, también simultáneamente debe dejar el cigarrillo para que esto no vaya a empeorarle su condición clínica y médica. Muy bien, doctor, entonces le había dicho ahorita antes del corte de mensajes institucionales, parece ser que nosotros los seres humanos queremos siempre una recompensa, necesitamos recompensa, sobre todo las personas que trabajamos tanto, que estamos todos los días corriendo, entonces necesitamos esas recompensas, porque hay otras personas que están tranquilas, que de pronto están en el campo y no necesitan tantas recompensas como otras personas. Pero entonces esas recompensas muchas veces se van, en este caso con el cigarrillo, otras veces las drogas, otras veces el alcohol. ¿Qué es lo que podemos hacer para no caer en estas adicciones? ¿Cómo podemos ser recompensados y tener que buscar estas sustancias adictivas? Natalia, precisamente lo que estábamos mencionando, por ejemplo, en el campo la satisfacción del señor haber trabajado a la tierra todo el día y terminar su jornada y echarle agüita a su sembrado y a sus cosas y termina al final de la tarde tomándose un cafecito, un chocolate con la familia. Lo que pasa es que el ser humano siempre necesita satisfacciones y recompensas. En nuestra sociedad occidental, la sociedad de consumo, nos ha puesto la recompensa y la felicidad en un objeto, entonces en un cigarrillo, en el licor, en una tecnología, en una pastilla, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos cayendo en ese juego y cayendo como en creer que la felicidad o la recompensa nuestra está en eso. Y la recompensa es un trabajo bien hecho, el haber realizado bien sus labores, el llegar a la casa, descansar, hacer deporte, relajarse, hacer otras cosas. Y no esperar a buscar en el objeto, pues, la recompensa o el placer por el día trabajado. Porque ahí es donde realmente empiezan a darse lo que se llaman los consumos inducidos por la sociedad de consumo, valga la redundancia, y va creándose entonces las necesidades. Mire, pasó eso, por ejemplo, con las bebidas energizantes, que no existían. Hoy en día ya hay un mercado gigante de bebidas energizantes, y la gente cree que las necesita y abrió el espacio para ellas. Y así con cualquiera de los otros objetos, tecnologías, cigarrillo, licor, y nuevas drogas que hay en el mercado. Bueno, cuando hablamos de dependencias, pues también eso trae unas consecuencias. No necesariamente hablar de consecuencias es algo negativo, no. Sino que debemos prepararnos, saber qué esperar, cómo va a reaccionar nuestro organismo, cómo va a reaccionar nuestra mente cuando tomamos la decisión y estamos cumpliendo a cabalidad ese objetivo de dejar de consumir ese tabaco. Lo que pasa es que las consecuencias, ya mire, hay una clasificación de las sustancias por nivel de peligrosidad y adicción. Entonces, en el primer lugar están los opiáceos y dentro de ellos es la heroína y todos los derivados de opiáceos. En segundo lugar está el tabaco, porque como sustancias la nicotina es la segunda después del grupo de los opiáceos como más adictiva. Por eso las personas cuando paran de fumar, a la gran mayoría les es muy difícil, porque la nicotina como nicotina genera mucha adicción. Por eso entonces uno de los factores a dar de mensaje prevención es que no empiecen, porque es que es muy difícil que la persona con una sustancia como nicotina así sea legal. Y aquí valga el tema para ampliarlo y él. Ojalá que no empiecen tampoco con los cigarrillos electrónicos, ni con los vaporizadores. ¿Por qué? Porque mire, en primer lugar se refuerza una conducta, y yo le digo sobre todo a los jóvenes, a los muchachos. Doctor, ¿pero qué tiene de malo si eso son esencias? Entonces mire, yo le digo, cuando hay esencias solas, porque las hay con nicotina, ¿listo? Las que tienen nicotina, pues ahí está el riesgo inherente de la nicotina. Pero el que no la tiene, y que tiene esencias, pero el dispositivo para prender la esencia y que se vaporice, utiliza unas sustancias tóxicas, un alcohol y otras sustancias que van para el organismo y van a causar intoxicación. Pero esto va creando una necesidad. Entonces hay personas que ya están vaporizando 14 horas al día. Y a mí entonces ya me están consultando, doctor, ¿cómo hago pues para rebajar eso? Y así sean esencias, pero están conectaditos, porque esto va creando psicológicamente, lo que hablábamos inicialmente, esa conexión. Entonces la recomendación es esa. Lo único que se ha visto, y para dejarlo en claro, que con los vaporizadores y con asco de nicotina, en vez de entrar las 4 mil sustancias que entran, entran menos sustancias tóxicas. O sea, se reduce una cantidad de sustancias que entran al cuerpo. Pero todavía entran sustancias tóxicas y la adicción como tal no se quita. Excelente esa recomendación. Muchas gracias, que se nos escapaba. Y en este momento nos vamos para Guayabal con Daniela Cadavid. Daniela, muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, si por ejemplo yo no fumo, y por ejemplo mi familia, hay mucha gente que fuma, ¿eso en qué me perjudica a mí? Muchísimas gracias. Perfecto, Daniela. Muchísimas gracias por parivelear con nosotros, doctor. Bueno, para que reforcemos el concepto que habíamos mencionado ahora anteriormente, ella se puede configurar como fumadora pasiva. Pero una de las recomendaciones que hay hoy en día es, quienes sean fumadores deben fumar al aire libre, ojalá retirados de los recintos cerrados, o de los cuartos, o de las casas, para que quienes convivan con ellos o vivan con ellos no se afecten de manera importante con su salud y no aumenten los riesgos, porque esto está demostrado. Entonces, a Daniela le podemos decir, es que ella puede configurarse como una fumadora pasiva, y que por favor entonces hable con los miembros de su familia, y que ojalá lo hicieran como fuera de la casa, o que se metan a un programa de tratamiento y que se les pueda ayudar, porque dejar el cigarrillo es posible. Vamos a empezar a concluir, a redondear, y yo sí quiero decir algo bien, chiquitico. Creo que lo más importante es prevenir, es importante no empezar a fumar, no empezar a probar, y como acaba de decir el doctor, no vaporizadores, no empezar con esas fruticas, mami, es que eso no pasa nada. Eso sí pasa, crea adicciones, tampoco es bueno entonces los cigarrillos que se están usando ahora, que son los cigarrillos electrónicos. Sí, señor. Entonces, prevención, no fumar. Y si empezamos a fumar, ¿cuál sería su recomendación, Andrés? No, yo no quiero hacer la recomendación, porque le queda muy poquito tiempo, pero usted me dejó aquí tranquilo, porque quería que reforzáramos el tema, precisamente, sobre los vaporizadores y todo esto. Entonces, ya usted acaba de resolver ese tema en este segmento. Entonces, si no es esa alternativa, ya, para las personas que apenas se conectaron en estos últimos momentos de Parigüeleando con vos, dejémosles otras que sí sean factibles, para que de verdad bajen esa dependencia. Mire, las personas que están viendo el programa, que acudan a su EPS o al CISBEN, en fin, o de manera particular a la consulta, porque hay tratamientos farmacológicos, por ejemplo, los tratamientos de terapia alternativa, son buenas, ojalá, con un equipo integral, no dejarlas solas. ¿Por qué? Porque hay que ser muy claros también, cuando una terapia alternativa se deja sola, por ejemplo, se hace una acupuntura, o se hace una hipnosis, en fin, y no se hace ningún reforzamiento y acompañamiento, las personas vuelven a recaer. Pero si esto se acompaña de un tratamiento profesional, farmacológico y todo eso, tiene mucho más posibilidad de éxito. Entonces, hay que decirle a las personas que sí hay posibilidades y hay alternativas. La idea es que se haga un tratamiento integral y que persistan. ¿Por qué? Porque, como les digo, la nicotina es muy adictiva, entonces hay que intentarlo e ir buscando los motivadores y las decisiones para que puedan persistir en el tiempo y finalmente lo logren. Toxicólogo Hugo Gallego, muchísimas gracias por Parivelear con nosotros. Creo que nos deja muy claro este tema del tabaquismo hoy. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes también por acompañarnos todas las tardes en Pariveleando con Vos, por abrir ese espacio para que nosotros entremos en sus hogares, no solamente desde Pariveleando con Vos, sino con toda la programación de Telemedellín, siempre con Vos. Hasta pronto.